Mira tus nuevos zapatos en Zapatería Baenas. Escucha, estamos en Méndez 403, frente a la parada de taxis. Aquí encuentras calzado para toda la familia. Estrena hoy zapatillas, sandalias, botas de trabajo, zapatos, tenis, botas de hule, chanclas, botines y mucho más. Méndez 403, frente a la parada de taxis. Zapatería Baenas. Aquí sí ahorras. ¡Gracias!